Hola, buenas tardes. Mi nombre es Ana Sangüesa y soy la profesora general del MAVI. Me da un gran gusto saludarlos a todos y darle la bienvenida a nuestro segundo conversatorio en torno a la exposición La deriva, el gesto y la forma. Esta tarde estamos junto a Consuelo Levin, artista visual y co-curadora de esta muestra. Ella va a guiar la conversación junto a seis de los artistas que participan de esta curatoría, Columba Fontaine, Félix Lazo, Monolira, Ricardo Pizarro, Jimena Rojas y Francisca Sutil. Antes de cederle la palabra a Consuelo, quiero recordarles por favor apagar sus micrófonos e invitarlos a hacer sus preguntas a través del chat de este Zoom. Para quienes quieren seguir lengua de seña, fijen la pantalla de Jordán Galindo. Y bueno, considerando que tenemos muchos invitados y no tanto tiempo, le doy la palabra a Consuelo. Bienvenidos a todos. Gracias Ana. Bueno, gracias al MAVI por generar nuevamente esta instancia. Ya habíamos tenido una conversación hace un par de semanas también con otras y otros artistas de la exposición. La deriva, el gesto y la forma. Y bueno, gracias a todos por sumarse. Y este título de la conversación de hoy, que es Contenidos y Formas de la Abstracción, aborda diversas miradas frente a lo abstracto o a la no figuración, que es lo que reúne a este grupo de artistas, que forman parte de la muestra y también los que están hoy día invitados a la conversación. Entonces vamos a conversar entre los artistas y ojalá con la participación de los invitados que están asistiendo a Zoom. Y vamos a abordar este tema desde nuestras miradas, desde nuestras visiones de la abstracción. Y para esto voy a partir citando un artista que a mí me interesa mucho, que es David Butler, un artista británico contemporáneo. Y él habla de la supremacía de la razón por sobre lo sensorial, que ha tenido como implicancias en varios ámbitos de la vida, ¿no? De nuestra historia como seres humanos. Y en particular al hablar de la abstracción, esto tiene mucho sentido en muchas de las creaciones de los trabajos, de los procesos que algunos de los artistas que están hoy participando tienen. Entonces al hablar de no figuración o de abstracción, hablamos de un terreno muy amplio de posibilidades que relacionamos con muchos aspectos de la creación. o sea, es un sentido como muy amplio. Y también van apareciendo, por ejemplo, los tiempos, cómo es el tiempo que transcurre en esos procesos creativos, también desde el espectador o desde nosotros como espectadores también, qué es lo que vemos al enfrentarnos a una visualidad abstracta donde no hay representaciones de manera directa. Entonces empiezan a aparecer cosas de una manera consciente o más inconscientemente. Aparecen también, podríamos hablar de que la abstracción evoca, nos lleva a otras cosas, nos interpela de una manera o de otra dependiendo de nuestros propios, de nuestras propias subjetividades, ¿no? Ya que el mensaje no es directo ni muchas veces puede llegar a ser poco claro. Entonces, podemos apelar también a más a algo sensorial, al sentir, a la emocionalidad, enfrentarnos a trabajos que juegan más con asuntos perceptuales que también son muy importantes los seres humanos, la manera en que percibimos nuestro mundo, en que nos enfrentamos a él, bueno, la emoción, también en algunos artistas parece, en algunos que participa hoy, el concepto de vacío, por ejemplo. Y bueno, cómo relacionamos estos conceptos con las obras que hacemos es un poco el tema de la conversación, cómo nos vamos enfrentando a eso. Por ejemplo, cuando hablo del vacío, me gustaría partir la conversación con uno de los artistas que es Ricardo Pizarro, que en su trabajo aparece este concepto, de hecho, él se refiere a él, a esta idea de vacío en la obra. Ricardo, está silenciado. Que está todo silenciado, está solamente ahí. ¿Me escuchan? Sí. Sí, visualmente estamos a Rodrigo. Eh... Nada, no sé... Perdimos a... Te escuchamos, pero no te vemos. ¿Estás bien? A ver. No, sí, tú no. Yo por lo menos no, veo... Veo nada más que a... la... 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 la traducción de... por las manos. Yo también solo veo eso. Eh... No entendí todo por que se escucha este cortado. Parece que no me veo, pero sí me escucho. Te escucho, pero está en la pantalla, está, eh... Jordán, está... Bueno, respecto más de lo que decía Consuelo, de la abstracción versus la figuración un poco al principio, que creo que es un súper interesante conflicto o relación que se puede generar ahí. En mi caso, el tema del vacío, la obra que presento hoy en esta exposición se llama Llenar un vacío con otro, relaciona el concepto de vacío un poco más bien de origen oriental, hapezen, buismo zen. Relaciona también un poco con la estética minimalista. Bueno, pero al principio, yo como artista visual, antes era más bien figurativo. Y en el proceso de desarrollo de una investigación o de las bases de la obra que quería realizar después de salir de la universidad, tenía que ver más bien con una estrategia de producción económica. Y eso me llevó a prescindir de la figuración y centrarme en la abstracción como una estrategia de visualidad, digamos, que no narrara, no pretendía narrar algo, algún relato o algún imaginario figurativo, sino que más bien me escapaba hacia la abstracción para poder mantenerme en la superficie de la obra, en los materiales, para que esto se centrara... ¿Aló? ¿Osás ahora? ¿Me ven? ¿Qué pasó? ¿Me escuchás? Sí, sí. Te ves muy chiquitito. Continúa nomás Ricardo, te escuchamos. Bueno, ojalá que se haya entendido la idea. Es decir, me escapé de la figuración para adentrarme en la abstracción como una estrategia visual que borrara la narratividad, que no hubiera nada que leer, solo abstracción. Entonces, eso permitía que el énfasis de la obra se pusiera en el soporte y en una visualidad repetitiva, no sé, con poca lectura, sin ninguna lectura, digamos, una lectura muy ágil, muy rápida. Entonces, siempre al tratar de leer una obra abstracta, el espectador o el ojo del espectador vuelve al soporte, vuelve al procedimiento, y eso es lo que me interesa. Y por eso mismo, no aguantaba la tentación de hacer cosas figurativas, o fotográficas, o cosas así. Por otro lado, o sea, por eso mismo apareció el concepto en este trabajo del vacío, donde lo que hago en general es un ejercicio tautológico, es decir, citar a la propia obra que venía siendo de antes, que son las toallas novas. Entonces, tomo una toalla nova ahora, la tomo como una mantriz. ¿Me escuchan? Sí. ¿Me escuchan? Sí, oímos, sí. ¿Se escucha bien? Dale nomás Ricardo, te escuchamos. En el fondo, el vacío es el llenado de una abstracción. Ahí están saliendo algunas obras, claro. En el budismo zen, el vacío se relaciona no con la nada, que es como la lectura occidental, sería el nihilismo, la nada, ¿no? Ese es el pensamiento que tenemos nosotros. Pero en la cultura zen, el budismo zen, el vacío tiene que ver con la vacuidad, que significa que está muy relacionado, digamos, con el llenado. O sea, con que todas las cosas están en conexión con otras, que no hay absolutos. Entonces, todos estamos en red, o todo está en red, y ese es el concepto de vacío. Está en absoluta correspondencia con el llenado. No, llenado y vacío es lo mismo en ese sentido. Por eso mis obras tienen un llenado constante, mecánico, abstracto, que genera una no narratividad, una vuelta a un imaginario autológico que viene a poner esa ironía un poco. Tal vez lo que yo pretendo es como hacer un comentario crítico acerca de la propia producción, del propio problema de la producción de arte contemporánea. Porque estamos en un mundo lleno de imágenes, lleno de producción, donde el ego del artista también produce, produce y contribuimos a generar más datos, más datos, más datos. Y también parece un poco vacío. Entonces, prescindo de alguna narratividad, de algún imaginario, de alguna subjetividad propia, de querer decir algo específico. Y más bien voy a ese llenado constante que pareciera ser como una resta. Ese es más o menos un poco el concepto vacío. Y por último, para concluir, diría que ese ejercicio plástico de hacer puntitos o orificios sobre una superficie repetitivamente, me condujo sin quererlo a empezar a meditar. Y la meditación es eso, también es como un stand-by, un viaje a un retiro, al vacío, al vacío mismo. Al presente mismo. No sé si se ha ido a entender, si me ha ido a entender. Sí, completamente. Y te quería acotar algo que yo creo que como espectador también es muy interesante, que el, como encontrar el vacío de cada uno, o sea, cuando se enfrenta a tu obra, llena un espacio que tenía vacío. Y eso también es muy bonito. Bueno, qué bonito que pase eso. Si de repente alguien me dijo por ahí que, aunque la obra era, no había nada mucho que leer, digamos, solo la sola aglomeración de objetos que están ahí, que generaba un impacto, ¿no? Una solución. Lo que podría decir también es que el arquetipo mandala, esto es algo un poco complejo para nuestra mente occidental, pero el mandala, que es un arquetipo del inconsciente colectivo, es decir, es un diseño visual que precede, digamos, o que, a ver, ¿cómo se puede decir esto? Se traslada a través del inconsciente, no del consciente, no de la parte racional, no de un lenguaje, sino que es como decir que, como el universo mismo se maneja a través de esas mismas fuerzas, o sea, concéntricas, y generan imágenes concéntricas, por ejemplo, la Biblia Láctea, o el mismo Big Bang, o cualquier cosa fractal, ¿no? El universo se maneja por economías, digamos, geométricas, y va generando formas a través de esa economía, y eso genera imágenes concéntricas. Esa imagen concéntrica precede al humano, por lo tanto es una imagen arquetípica, muy arquetípica, muy antigua, que el humano solamente recoge, y por eso mismo, que alude a un inconsciente profundo, no sé si me explico, pero el inconsciente colectivo funciona, por ejemplo, en el miedo a la araña, por ejemplo, voy a poner un ejemplo más fácil, de que si uno le tiene miedo a la araña, entiende que cualquier persona en el mundo le tiene miedo a la araña, es un miedo arquetípico, es inconsciente, se traslada inconscientemente, asimismo, trabaja en mandala, y por eso mismo el mandala, como imagen es potentísima, porque pone en suspensión todo el intelecto del arte contemporáneo del mundo, es como pone afuera, o en suspensión, el lenguaje. Entonces, es una, no sé, es algo bastante profundo, y al estar haciéndolo, también uno se entrega a un procedimiento intuitivo, no racional, porque, porque la imagen ya está, ya está, digamos, sustentada por una, por una trama, que es la que me da la toalla no, que es matemática, entonces, como esa, esa situación matemática ya está, ya está solucionada, la, la, el sentido de hacer la obra, queda en suspensión, y solo lo que, lo único que se necesita, es seguir, es hacer, el hacer, y ese hacer es el que genera el presente absoluto, el vacío. Y de alguna manera, de alguna manera, Ricardo, la simetría, que también tiene que ver con la composición de los mandalas, por ejemplo, porque en tus obras, tú tomas esto, este patrón de las toallas no, pero sí, siempre, siguen la simetría, ¿no? que tiene, y yo creo que al ver una obra que está resuelta con simetría, hacemos un recorrido que, o sea, la obra se, se puede leer como instantáneamente en todas sus partes, no necesitamos recorrerla, no hay como pesos visuales, que se llama que llevamos la atención de un lugar a otro, sino que la vemos, la podemos recorrer, muy simplemente de alguna manera. Sí, lo que tú dices de la geometría, es muy, muy importante, porque es una de las, de los sustentos, es decir, como, si yo empiezo de un punto medio, y después hago dos puntos a un lado, después solamente tengo que repetirlo tres veces más, en los otros cuatro lados, o sea, como que no hay que pensar en, en hacer la composición, sino que, ya está, está dada, tú la completas. La composición se va generando, respecto a la intuición de generar puntos en algún lado, incluso, el proceso, absorbe el error, por ejemplo, si yo me equivocara, de hecho, me pasa que hago algún, un diseño, lo repito cuatro veces, pero me equivoqué en la última, entonces, asumo la equivocación, y la repito nuevamente en la otra parte, así va siendo muy orgánico, y claro, esa geometría concéntrica, de tener que hacerlo, repetir cuatro veces lo mismo, es lo que sustenta, esa libertad que uno puede tener ahí, esa intuición, es decir, simplemente tengo que hacer algo, y después repetirlo varias veces, en los que son concéntricos, en los que no son concéntricos, aunque el procedimiento sea igual, cambia el asunto, se vuelve más racional, fíjate, porque, ¿cómo puedo decir esto?, antes, cuando había sido obras más cercanas al minimalismo, como la que está, no, la que salió anterior, que eran solo cubos, por ejemplo, y eran monocromos, eso tenía mucho más que ver, con una postura racional, incluso, en el procedimiento de hacerlo, y eso generaba una enajenación, en mí, cuando yo lo estaba haciendo, como que mi mente se salía, y se deliraba, y se disparaba por otro lado, eso es como una enajenación, pero al hacer un mandala, el procedimiento me llevó a una suspensión del intelecto, ya no era racional, sino que el intelecto se ponía en suspensión, y el procedimiento se centraba en el presente. Se mantiene todo el día, y se recibe la cara, estoy hidratante. Te dicen, Soledad Puelma dice, cómo es la geometría sagrada, como la geometría sagrada. Y eso es. Tiene algo de místico, de ese tiempo que se obtiene cuando uno trabaja, y que, de hecho, cuando se logra eso, yo creo que es maravilloso, porque como que la obra adquiere como otro estatus, y después cuesta volver, o sea, no sé si les pasa que después de trabajar y lograr esos estados, como que cuesta volver un poco al ritmo diario, así, a la cosa cotidiana. Claro, yo creo que en muchos de ustedes, y en mi caso también, en verdad, al dictar, hay ese tiempo, ¿no?, que se detiene de alguna manera. Como un tránsito. en tu... O sea, cuando se logra eso, es genial, porque es una cosa más directa, que no pasa por la cabeza, es como... ¡Wow! Sí, y eso tiene mucho que ver con el budismo zen. Es muy místico. Claro. Y tú, Jimena, en tu video, hablas de la esencia de las cosas, ¿no? Sí, yo la verdad, que pensando en cómo llegué a la abstracción, fue... Es como pensamiento después de, digamos, o sea, me acuerdo como en la universidad, terminando la universidad, que como que empecé a agrandar una imagen, que en ese minuto, hace muchos años, no existía el sistema de... de ampliar así tan fácilmente. Y me acuerdo de haber dicho, a ver qué pasa, y agrandé, me acuerdo que hacía unos quitasoles, no sé qué, y agrandé una cosa gigante, en una tela enorme, y me encantó, y fue como descubrir un mundo entero, y dije, en realidad no necesito nada más, no, no necesito nada de lo que lo rodea. Me di cuenta que con lo que yo veía, ya sostenía, como que mi vista sostenía la realidad, entonces en realidad no necesitaba duplicarla, y como que ahí empezó un poquito más la investigación hacia la cosa más abstracta. Siempre tengo una cosa que aparece en ahí, una figurita, medias prehistóricas, precolombinas, primitivas, no sé cómo se podría llamar, que como que sostienen un poquito mi obra, y a veces me acerco más a eso, y a veces me alejo, pero siempre esas formas son como bien como esencia, o sea, como sacándole la anécdota, es como la mesa, que es una cosa plana, con unas patas, una escalera, que es como una cosa, como sacando el adorno, y dejando como el lenguaje un poquito más universal de cada cosa, como la esencia. Y también la atracción tiene que ver, en mi caso, con harto como inspiración en la naturaleza, como en ese estado que se alcanza un poco como con el viento, con los colores, con la temperatura, con la sensación de la naturaleza, de estar en el paisaje. Sí. Y entrar en ese tiempo como, que dices tú, de ojalá poder como volcar eso que uno tiene dentro, como una experiencia que no siempre se alcanza, o sea, es maravilloso cuando creo que la obra como que queda distinta, cuando eso uno pasa por ese trance. Y eso, y un poco lo que mostré aquí en Mavi, tiene que ver como, me salió un poco porque estoy trabajando en la semana, y hice estos signos, que también traté de no meterle mucho cabeza, sino que fuera una experiencia así bien directa, como de la pasta, como, y hice estos signos, que no son, son después, yo los miro y digo, ¿qué es esto? pero finalmente los monté de una forma para que armaran como unas ondas, como un poco eludiendo a la música y un poco a la energía que estábamos viviendo ahora, como de transmitir energía, pero sin movimiento, como estamos todos acá en este minuto conversando y transmitiendo, pero que no necesitamos movernos, entonces fue como una forma de acercarlo un poco a lo que estábamos viviendo. y ¿qué más les puedo decir? Es un poco, esa es una obra que puse en el Salagasco, que es un manto de luz, que reflejaba un poco la luz que venía de la calle, y está hecha en base a puras tiritas cosidas, también me gusta toda esa cosa ancestral, del tapiz, de coser, de la pachamama, y el dorado, ¿no? Ese es como más bien en plateado, pero también tengo varias cosas en dorado, como aludiendo también a lo sagrado, a la ofrenda, a lo más querido, que de repente el oro tiene una cosa curiosa, porque realmente uno tapa algo en oro y al tiro como que brilla y tapa lo que está abajo, ¿no? Y por otro lado también el oro tiene esa connotación de entregar lo que uno más quiere, lo más preciado, lo más valorado, a un dios, o a una divinidad, o a lo que uno más quiere, lo que más guarda, como enterraban antes a la gente con todas sus ofrendas, tiene que ver como con eso. ¿Están haciendo una pregunta en el chat? ¿Tú ves el chat? No sé si lo ves. No, o sea, lo veo, pero lo tendría que abrir. Ah, ya. La obra de Jimena me evoca en parte a Paul Klee después de su viaje a Tanger. Ah, mira, me encanta Paul Klee, entonces, en todo caso, Rodko también, una gran inspiración, Richter también. Y todo esto, la verdad que lo que estoy hablando nace un poquito después de la obra. Cuando pienso, muchas cosas no me resultan tanto. Es más intuitivo. Como que lo estructuro después. Más intuitivo. Igual todo nace de un trabajo, no es que sea así nomás, pero de una constancia, pero el discurso te diría que ahora, claro, lo he podido ir construyendo durante los años. No fue como tan premeditado. Me interesa buscar las cosas. Y en ese sentido, me gustaría... ¿Perdón? No te escuché. No, que me gusta mucho el tema de la delicadeza, de las capas, de como toda esta cosa de los años que pasan, de dejar huella, de no tapar todo, de que se vea la imperfección. Claro, la pintura además tiene... Siempre va dejando rastros, ¿no? Sí. Me interesa que van limpiando. Claro. Aunque se ponga mucho trabajo como pictórico de capas encima, la pintura sale, y es lo bonito que tiene, que está como... está como viva también, independiente del material que se use, esas capas quieren estar ahí, todas. Sí. Que se vayan descubriendo, porque entretenimiento es como una pintura y tú la vas mirando, mirando en los años y no te aburres. Es como que vais descubriendo cada vez más cosas. Tienen distintas cosas. Y esos son los tiempos, son los defectos, son todas esas cosas. Y en la manera de enfrentar un poco eso, como para relacionarlo un poco, de alguna manera, estoy como agarrando un poco las frases con la pintura de la Francisca, sutil. También en el video que, bueno, a todo esto invito a todos a ver el material que está en la página web del Mavi, donde hay unos videos interesantes, o sea, que pienso que pueden ser interesantes para que las personas, para que los espectadores puedan comprender un poco los procesos de trabajo. Hay algunos videos y en el video de Francisca Sutil, ella también habla como de su proceso y que esta parte como de análisis que yo pienso que es un poco inevitable en la creación de las obras o antes de mostrarla a un público más amplio, después que salen como del taller. También Francisca habla de ese análisis que viene posterior al proceso de la pintura. ¿Cómo es para ti, Francisca? Estás silenciada. Estás en silencio. Vamos a escuchar. Ya, ¿ahí? ¿Ahí me oyen? ¿Me oyen? Sí. ¿Me oyen? Sí. ¿Sí? ¿Me oyen? ¿Aló? Va. ¿Qué pasó? Sí. Sí, se te oye. Te escucha perfecto, Francisca. Te silenciaste de nuevo. Ya, ¿ahí? Claro, como dijo alguien, hay que esperar un poquito. ¿Ahí? ¿Ahí me oyen? Sí. ¿Me oyen? Sí. Ya. Estoy en un lugar medio difícil de conexión. Disculpen, ¿ya? Sí, para mí pintar, cuando me enfrento a una tela, es como enfrentarme a un viaje. Y la verdad es que también me dejo llevar 100%. En el caso de la serie Mute, como esta, por ejemplo, que es bueno poner un ejemplo, cada pincelada va sugiriendo la que sigue. Y la diferencia de color es algo muy tenue que también voy sintiendo casi físicamente en la medida que voy trabajando. También es muy importante el espacio que queda entre cada una de las de las pinceladas, por así decir. Y tengo que conectar la cabeza, no sé si la cabeza, la mente, en realidad. Porque no es un acto racional sino que siempre digo, porque la intuición es mucho más rápida y más eficiente. Yo no me podría detener a pensar cuál es la próxima, cuál es el próximo golpe, por así decirlo. Es algo que tiene que tener un continuo, un estado en ese momento. Así es que la verdad es que hay algunas algunas situaciones, no sé si llamarlo situaciones, no sé, pero algo que me interesa en esto es que a medida que uno va avanzando puede como ir en algo muy como por así decirlo, ordenado, no es lo que corresponde, pero ir muy linealmente o bien de adré o por la situación, meterse en un problema. En este caso, en esta pintura necesariamente no aparece, pero en algunas otras sí. Y me gusta mucho cuando la pincelaba provocando un problema y después hay que salir de ese problema. Y para lograr que al final la totalidad tenga una armonía, para mí la armonía es algo muy importante, es algo que busco, el equilibrio. Eso tiene que ver más bien psicológico con una búsqueda psicológica, no creo que tenga que ver con algo necesariamente plástico. Pero al final se refleja en los plásticos. Ahí, ah, qué bueno que mostraste eso. Ahí, bueno, esto es un wash en papel y bueno, también me interesa mucho la materialidad. Es muy distinto trabajar con wash en papel, óleo en tela, óleo en papel, acuarela en papel, o sea, las mil variedades. Cada uno tiene distintas posibilidades dentro dentro de de esto mismo que es casi como ritual. Ahora, es extenuante, no físicamente, sino que por la concentración que requiere lograr el intento de la armonía y terminar, como quien dice el recorrido, terminar el viaje. Eso al final queda uno como que ahí, como mudo. Y recién ahí, al menos yo puedo como ir hacia atrás, observar la totalidad de esto. Porque, por ejemplo, en esto puedo controlar, no controlar, pero puedo estar prácticamente viendo todo lo que está pasando simultáneamente, pero en una pintura grande, no. Estoy metida y después al final puedo ver qué pasó, básicamente. y también comprender qué significa, porque todo esto tiene un contenido, a pesar de que no es un tema impuesto, el meaning, como se dice, como hablan tanto los artistas americanos, está en la profundidad de lo que uno hace, nadie tiene una motivación de ejecutar algo, y de meterse en este estado, si no tiene un verdadero sentido. Entonces, bueno, eso es lo que les puedo contar. Ahora, por otro lado, esta repetición con variedad, al principio, cuando yo empecé esta serie, Mute, que fue en 2009, no entendía muy bien qué relación podía tener con mi trabajo anterior. La serie Spaces, la serie Resonancia, Interludio, en fin, si alguien se interesa puede meterse en mi sitio web y ahí están todas las series. No podía entender qué relación tenía. Y finalmente me di cuenta que igual en todo lo que he hecho siempre hay una medida de tiempo. hay como que cada marca, por así decirlo, cada pincelada marca un momento de tiempo y cada uno a su vez es un tiempo. Lo mismo en la serie de los Spaces, que cada una de las franjas, por así decir, determinaban, a mí lo que me interesaba, por eso se llamaban Spaces, que es espacio, lo que me interesaba no es que fueran franjas, sino que qué pasaba entre espacio y espacio, entre cada una de esas franjas, y qué pasaba en la totalidad al visualizar todas esas franjas, que básicamente es bien parecido a lo que pasa con la serie Mutes. La razón de por qué, por otro lado, las bauticé como Mutes, es porque creo que es bien poco posible explicar lo que significan estas cosas, o lo que significa en general la atracción. y cuando me preguntaban al final me sentí como un poco agobiada con tener que explicarlo todo y finalmente bauticé la serie Mutes con la esperanza de que nadie me preguntara mucho sobre ello. que se pudieran vivir y hacer sentir. Eso yo diría que es lo que puedo comentar. hay una descripción que me gustaría leer, una pequeña frase pero que la encuentro que tiene relación con mi trabajo y creo yo con varios de los que estamos en esto. Dice la intuición es la habilidad para adquirir conocimiento sin prueba sin evidencia o raciocinio consciente hay una sensación o sentimiento que guía hacia cierta dirección o cierta manera sin comprender completamente en el momento el porqué. yo pienso que ¿qué es eso? ¿qué pasa eso? Por lo menos me identifica esa descripción. No hay como una tesis de partida no hay como una hipótesis perdón. No, no, al contrario yo creo por lo menos en mi caso quiero que sea lo más libre posible y por eso siempre he explicado que las series en mi caso siempre las bautizo después de que está terminada la serie porque en el momento no estoy pensando en algo tan específico obviamente hay 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 un punto de partida que a veces es muy personal y que no amerita siquiera ni comentarlo y que de ahí parte todo este otro mundo que es mucho más amplio y que es capaz de sugerir al espectador algo mucho más que lo que yo podría partir diciendo a hacer una pregunta Francisca ¿hay alguna influencia de Yayoi Kusama una exploración extrapolación de su trabajo tal vez? la verdad es que me da un poco vergüenza contestar esta pregunta porque yo conocía a pesar de haber vivido 18 años en Nueva York perdón 15 años en Nueva York y haber continuado yendo hasta el día de hoy muchísimo no me había tocado conocer el trabajo de ella hasta hace cuatro años atrás entonces la verdad es que no ahora cuando lo conocí que fue la obra primera no la de los puntos posteriores lo que hace ahora sino que fue una casualidad porque fui invitada a comer a la casa de un coleccionista y me encontré con una obra temprana y me sorprendió muchísimo porque encontré que tenía como algo muy parecido de ella me sorprendió y ahí empecé como a investigar quién era ella y creo que en realidad hay como podría ser como un poquito prima hermana en la parte obsesiva pero 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 en la parte muy temprana de ella después no porque ella es muy ella creo que su trabajo a pesar de que no tiene esa intención tiene mucho también en el jugar en el en el la parte lúdica y a mí la parte lúdica no me interesa la verdad entonces no me siento muy hay otros artistas que también me siento un poco como un poquito primo hermano ciertas obras de Bryce Marden por ejemplo pero pero el de adónde saca él sus 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 imágenes no tienen nada que ver con las por dónde salen las mías y y por otro lado tampoco yo he estado inspirada en obra de otros como para poder producir lo mismo pero pero me encanta cuando me encuentro con alguien que tiene un espíritu común porque uno se siente como como que hay algo muy familiar es muy sorprendente que nos pasa todo yo creo es interesante lo que dices del viaje me recuerda el tema de Itaca de este viaje largo que en el fondo ojalá no llegara al final porque el proceso es lo importante ¿no? todo lo que se aprende lo que se conoce sí para mí el proceso es a veces un poquito tortoso no siempre es porque a veces estoy cansada y al mismo tiempo tengo que seguir y todo a mí me interesa la imagen final yo o sea me interesa el proceso pero pero creo que se ha sobrevalorado el proceso en los últimos años se ha hecho un discurso sobre validar un proceso y a veces el proceso es más importante que la obra final para mí es más importante la obra final que el proceso no que los demás también pero es que la obra final tiene que ver con ese viaje para mí sí, claro no, de todas maneras pero muchas veces pienso yo en nuestra era contemporánea se valora más el proceso que la obra final a mí me parece que es más importante la obra final que el proceso Félix sí debo decir algo sí que hola ¿cómo están? sí yo estoy en acuerdo con Francisca últimamente me ha pasado mucho eso he estado muchos años en el tema del proceso cuando le vuestra el proceso el proceso el proceso y de hace como cuatro años que me encontré con la importancia de la obra final y como que el proceso sobre todo porque estuve mucho tiempo metido en los computadores en que los procesos son tan crípticos y en realidad no son tan tan crípticos tampoco pero hay que saber los lenguajes para poder entenderlo y al final lo importante no es tanto cómo se hace la obra sino que qué es lo que la obra reverbera o produce por lo menos en mí como primer espectador de mi propia obra y eso me ha llevado a replantearme una serie de cosas justamente como dice la Francisca esta cosa digamos de cómo retomar el proceso como una parte pero no necesariamente la parte importante sino que uno puede estar años haciendo un proceso y de repente sale una obra que responde ese proceso pero no necesariamente a veces ni siquiera lo relata el proceso sino que la obra termina siendo digamos un aparato que aparece digamos en el espectro un poco de eso y la otra cosa que quería hablar con respecto a la abstracción es una cosa más bien pedagógica es que la abstracción tiene una cosa que tiene que ver con el descubrimiento yo creo que por eso es tan seductora uno va descubriendo uno descubre muchas cosas porque uno a veces tiene como una propuesta muy 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 ambegua en la mente uno no sabe lo que quiere y en ese proceso de ir como investigando o inventando algún método empiezan a aparecer cosas que a uno me sorprenden y eso yo creo que es lo que a mí me tiene en la abstracción la sorpresa el sorprenderme yo mismo con imágenes o con situaciones visuales que me llevan a tener que verlas tratar de yo mismo decodificarlas que a veces a veces me cuesta meses hacer las paces con las obras que me salen a veces me molestan mucho o me perturban y necesito acostumbrarme a ellas antes de poder digamos aceptarlas e incluirlas en mi vida Yo estoy bien de acuerdo con Félix ¿Perdón? No, estoy bien o sea siento muy parecido en este aspecto que tú elaboraste Sí ¿Puedo complementar con algo? Sí, claro ¿Se me oye o no? Sí Es que estoy sin pantalla porque estoy en el auto en una situación buscando silencio pero no, quería hablar del proceso que igual quizás a diferencia o complementario a ustedes creo que el proceso es muy importante no como en la pregunta de cómo está hecho sino lo que va sucediendo en el proceso como toda esa como decía y tú Francisca esos problemas que van sucediendo y uno va solucionando intuitivamente muchas veces y sin saber hacia dónde voy pero pero es como muy para mí es clave ¿cachai? y muy ¿se entiende como lo que estoy diciendo? Total Entonces como que para mí Perfecto Totalmente lo veo como muy importante y al menos en mi trabajo de todas formas me importa la imagen final pero pero lo que va pasando ahí mientras lo hago me interesa mucho el material el o sea como desarrollar todas sus propiedades y como decía tú Félix como ir sorprendiéndome de las capacidades que tiene un material al ir moldeándolo al ir combinándolo con distintos otros aceites agua lo que sea y ir sorprendiéndome yo y no sé llegar a cosas inesperadas también y finalmente generar imágenes evocadoras y que lleven como a ese a ese espacio que uno no puede ni como ponerle palabras a lo que te está pasando cuando lo estáis viendo como que eso me parece muy interesante de la abstracción si ahora que por ejemplo cuando uno sabe que una obra está lista o no si esa pregunta a veces dice esta obra sí la otra no y esta otra no le falta y la gente que está al lado no 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 entiende eso entonces esas son las preguntas que tienen que ver con al final con la reflexión con respecto a lo mismo la obra empieza a ser una especie de espejo porque esta obra a mí me evoca o me dice cosas y esta otra no me dice cosas o encuentro que las cosas que dice no me interesan no sé hay una cosa ahí y yo creo que igual se va desarrollando una una percepción de 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 espacio de esos silencios de esos ritmos como decía la Francisca hay hay todo un cuento con eso que 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 por lo menos mi trabajo ha ido sucediendo cada vez más independiente incluso de los materiales que ocupo ¿ya? pues yo estoy en etapa en que los materiales casi no son importantes para mí lo que lo que me interesa es qué pasa conmigo y los materiales como bueno me gustaría decir una pequeña cosa que 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 algo muy en relación a lo que dijo Félix Lacan habla de de el espejo o sea que el el espectador frente a una obra de arte principalmente a la abstracción según me explicó un gran psicoanalista lo que lo que lo que ve o siente ante una obra no es necesariamente lo que uno como artista quiso por así decir no digamos imponer porque sería muy mucho pero expresar sino que lo que a esa persona le despierta en su parte más íntima que es el niño esto da para mucho rato pero básicamente se supone que el niño en nosotros los artistas no es tan fácil de matar pero en general la civilización mata mucho esa parte a la mayoría de las personas y el arte tiene esa posibilidad de hacer como despertar ese niño en la persona y de crearle una situación de emoción o de un momento psicológico que puede ser de cualquier orden de alegría de tristeza de melancolía de lo que sea voy a leer unos comentarios de Tati Moya la obra final nos muestra la comprensión y dominio de los procesos dice luego Orlando Alfonso dice el proceso es la poética del arte del hacer de la experiencia de la intimidad lo que importa al observador es la obra quizás claro es muy es muy complejo que un espectador pueda enterarse de todo eso que de todo ese proceso que hay detrás que para nosotros tiene que ver con esa yo tomo esa intimidad de la que Orlando habla como la intimidad de estar uno con la obra ¿no? o de de ese ser o de la experiencia de la experiencia de hacer el espectador pocas veces puede saber todo lo que hubo detrás de esa imagen que está viendo y en el caso de la abstracción claro es muy abierto en interpretaciones por lo tanto la obra está ahí y se muestra abierta de todas de todas maneras ¿no? lo creo es muy bonito lo que hizo la Francisca esa idea digamos de que la obra es un gatillador de proceso posible gatillador de proceso y eso es súper interesante yo estuve harto tiempo trabajando con obras interactivas directamente con sensores y micrófono y cámara y una vez tuve una experiencia bien curiosa hice una exposición en que eran con puros micrófonos y eran varias pantallas y la verdad es que no pasaba mucho si es que no había ruido en la sala como que todo quedaba en estado como de latencia entró un señor y lo encontró muy aburrido y se fue inmediatamente y cuando iba saliendo entró una niñita la niñita se puso a saltar y a correr adentro de la sala y todo empezó a acompañarla y el señor quedó sorprendido y se tuvo que devolver digamos a ver la exposición de nuevo entonces en el fondo en ese caso ya es como absolutamente digamos evidente que es el espectador también el que le aporta en un diálogo con la obra y en ese tipo de obra obviamente era obvio eso pero yo creo que todas las obras en sí tienen esa dualidad la obra es un detallador y el espectador tiene que aportarle para que la obra digamos viva en él retumbe en él o resuene se completa con el espectador claro ¿Ricardo? quizá quizá pensando y reflexionando acerca de esto que estamos hablando la predisposición a la abstracción o sea cuando uno plantea una obra abstracta al parecer hay como una orgánica al ir haciéndolo un descubrimiento esto que se ha planteado Francisca y probablemente eso genera una disposición también en el artista del sentido de la obra final o sea ¿a quién va dirigida? si uno piensa si cuando uno está haciendo la obra piensa en que va a ser recepcionada por un espectador y que quiera dar a entender algo específico pareciera ser que la abstracción es que la misma disposición a esta cosa que es un poco enigmática de la abstracción responde un poco a esa pregunta o sea pareciera ser que no va relacionado a decir algo específico por lo tanto el espectador final también aporta algo aporta es como un proceso muy orgánico muy distinto a un arte más de corte más conceptual o político que quiera decir algo específico ¿no? acá al parecer todo queda el proceso es abierto y el final también la obra final la interpretación no sé si estarán de acuerdo con eso me parece observar eso ¿no? no, absolutamente Perlomio eso es la obra la obra es completa como el espectador la obra no es un discurso digamos cerrado sino que al contrario es una invitación a un diálogo de la obra mucho más transversal en ese sentido Ricardo, perdón voy a leer un comentario que se hizo anteriormente cuando tú estabas hablando de cómo estuvo cuando estabas hablando del concepto de vacuidad hay un comentario que dice en relación al trabajo de Mónica Ávila dice en relación al trabajo de Ricardo me parece muy interesante el concepto de vacuidad no es la forma o contenedor sino justamente el espacio que falta es lo que lo hace ser un espacio que falta sí, bueno sí, sí pareciera ser que en un llenado en algo en un ejercicio de hacer algo tal como lo decía también por ahí Francisca también en su proceso los espacios son muy importantes es muy importante el espacio para poder no sé para hacer algo consecutivo no sé sino sería algo muy lineal o lleno o un plano ¿no? un agruplano finalmente los espacios generan las formas las pequeñas formitas y esa organicidad ese aglomerado de formitas es el que genera una obra final o una visualidad final grande así que los espacios son muy muy importantes y otra pregunta que era para que es para Félix ¿qué técnicas ocupa? ¿qué técnicas? de Sebastián Riquelme ¿qué técnicas ocupa Félix? ¿qué técnicas ocupa? bueno muchas técnicas digamos diferentes pero de las que están ah estas son proyecciones por ejemplo son unos desarrollos de los software que son interactivos que van generando secuencias de colores que van cambiando y van interactuando con la presencia de las personas que están en la sala es una obra del Museo de Bellas Arte también ocupo obras en que a través del sonido digamos se van generando diferentes cambios visuales tengo una serie de obras que son producto de la interacción de la presencia de mi cuerpo y su vacío para generar formas y colores y con eso digamos a veces pinto y voy rescatando digamos las las manchas que van quedando digamos de eso y también ocupo acuarela muchas veces todos los días estoy pintando un poco en acuarela justamente para no sé necesito los colores y las formas constantemente entonces voy mezclando tanto lo manual como lo digital lo digital se me parece un poco pesado a veces también ¿por qué Félix? porque hay días que estoy sentado rodeando el código y no sabéis cómo solucionar ciertos problemas entonces hay que meterse en los chats empezar a ver cómo solucionan esta ecuación yo estudié biología pero hasta tercer año nomás entonces me tenía que re-inventar todo el rollo de la matemática no es tan por lo menos para mí no es tan fácil entonces hay cosas que realmente quiero hacer que no me resulten entonces a veces estoy meses masticando un algoritmo para que haga lo que yo quiero por eso que se hace pesado ¿verdad? pero tiene satisfacciones cuando aparecen cosas que me sorprenden tiene que ver también con eso ¿es una aventura? absolutamente es una aventura claro y también las contradicciones que implica digamos porque yo soy soy como anti-progreso entonces me meto en esta cosa y es como siento que la sociedad entera se perdió en el 1700 estamos en una visión absolutamente errada culturalmente los mapuches tenían toda la razón que hay que volver a reconectarse con la tierra entonces yo estoy trabajando con estas máquinas entonces ahí estoy en eso como doy la vuelta ¿no? oye y respecto a los procesos para hacerle una pregunta al mono Lidia que está por ahí en tu caso mono yo creo que en tu trabajo que claro visualmente es muy abstracto y muy geométrico pero hay un trabajo de color súper preciso también tomando como referencia la arquitectura por ejemplo lo que está en los videos del MAVI hoy insisto para las personas que están presentes que los videos de los artistas que están y las artistas que están en la página web pueden ser muy interesantes justamente hablando de esta relación de la que conversamos sobre los procesos y las obras finales puede ser interesante en tu caso tu parte de referencia muy directa por lo tanto me imagino que en tu caso en el mío yo también me siento un poco identificada con ese camino hay como un plan desde el principio ¿o no? ¿o se va resolviendo lo que va saliendo por ejemplo? Bueno en mi caso en mi proceso de trabajo básicamente lo que voy desarrollando son representaciones de la realidad en donde la síntesis en este caso de la ciudad en el caso del video que estoy mostrando en el MADI lleva por medio de la representación de esta realidad a una atrapción pero que viene desde directamente desde la realidad y se representa la realidad en esta atrapción pero el conjunto de esta realidad se sintetiza y determina un espacio en este caso de este territorio distintas ciudades y entran dentro de este parámetro de atrapción de situaciones cotidianas de una ciudad en movimiento se traduce esa realidad en planos de color en formas más geométricas se va como claro se sintetiza en el caso de esta pintura que están mostrando acá los colores son los mismos pero es un acercamiento al color que realmente existe o como pega la luz en ese edificio como estas formas triangulares generan esta sombra son lugares que realmente son así en el fondo es verificada son así yo lo llevo a escala hago un estudio represento me gusta que por medio de cosas que pueden llegar a ser muy reales el espectador puede sentirse que está frente a una atrapción claro este en el caso lo que llevo primero partí con estas operaciones que son operaciones pictóricas primero partí observando la ciudad siempre me ha llamado mucho la atención la ciudad la circulación de esta el habitar y las relaciones que se van generando en ellas en este caso estas operaciones fueron primero que yo hice mucha pintura de arquitectura y después llegué al tema de los videos que en el fondo yo ya estaba aplicando en el desarrollo de mis imágenes como en el caso de esta un collage de imágenes acá por ejemplo el edificio que se ve en la esquina superior derecha el edificio de IBM que está en Salvador con Provencia después acá abajo este es una esquina que está ahí en la estación Mapocho Portal Lion escalera hospital militar entonces por medio de esta operación de ir haciendo de componer por medio del collage y después llegar a la pintura la llegué al caso de la nueva serie de documentos territoriales que son estos videos en donde en el fondo a partir del collage se pueden sintetizar la ciudad y llevarla a una especie de diorama por decirlo a un escenario donde los autos o los trenes que pasan por medio de la escala se dan a una especie de objeto el cual podría ser no sé por darte un ejemplo un juguete cuando alguien juega a los autitos el autito tiene una escala menor entonces al momento de poder juntar un gran universo de situaciones y de objetos que interactúan en la ciudad y poder contenerlos todos en un solo plano en donde cambia la escala con la que uno está acostumbrado a verla por medio de la edición de nuestro ojo nos permite poder entrar en esta especie de mundo paralelo que para mí es una transversión de la realidad y el conjunto genera esta pieza que llega a ser más objetiva en el fondo se transforma en un pequeño objeto una pregunta que me que me surge un poco pensando en cuando hicimos esta exposición que bueno como saben se trata de mostrar una amplitud de mirada respecto a la abstracción a una visualidad abstracta digo yo a una no cultura no figurativa como dice Carlos el procurador de la muestra en algunos de ustedes el proceso o sea sus trabajos más activos o con los que partieron por ejemplo en algunos casos como decía Ricardo Pizarro al principio él hacía un trabajo más figurativo y él decidió tomar la abstracción para algo pero en otros Félix también tiene algunas cosas más figurativas de algún tiempo atrás pero en algunos casos no es decir esta como hay una opción ahí por la no figuración o por la abstracción o es algo que que surgió de alguna manera pensando en por ejemplo en ser autorreferente pero en mi trabajo que también formo parte de la muestra yo siempre tuve una inclinación muy como consciente hacia la abstracción y siempre o sea nunca representé cosas en verdad representaba cosas que también eran abstractas por ejemplo unos tejidos que yo pintaba pero era como un tejido a palillo por lo tanto esa trama que yo hacía era muy abstracta también nunca tuve un interés en representar cosas por ejemplo entonces quería preguntarle si por ejemplo en el en el ¿cómo es ese quiebre en el que o podría existir ese quiebre o esa diferencia entre la opción de representar algo figurativamente o representar otro tipo de cosas como conceptos o emociones o que se yo cosas que van surgiendo o que se yo ¿cómo es ese hay una decisión de trabajar con la abstracción? ¿cómo es? porque como les digo en muchos casos no encontré nada en la historia hacia atrás que fuera figurativo y en otros sí entonces ¿cómo ha sido eso? una pregunta que me puede contestar cualquiera que quieran bueno para mí ah perdón tú tú dale para mí es lo que pasa es que yo no estudié en las universidades académicas de Chile por lo menos entonces mi formación fue muy autodidacta entonces yo empecé tomando cursos aquí y allá mientras yo estudiaba música yo estudiaba biología entonces toda mi formación fue basándome en la experiencia de las cosas que veía y abarcando digamos un estudio sistemático casi de todos los estilos desde el bodegón digamos el paisaje la turmana entonces yo exploré durante mucho tiempo sobre todo porque venía de mi formación de músico que es súper rigurosa en el sentido que uno tiene que aprender todos los estilos ¿te fijas? entonces para mí era natural eso y eso yo empecé a pintar a los 18 años entonces para mí entré a varios lugares de diferentes tipos digamos me encontré con el fobismo pentefobista etcétera etcétera entonces pero para mí llegar a la abstracción fue una liberación tremenda y fue como un proceso yo creo que un proceso de madurez en el caso mío que me di cuenta que como decía la Jimena que no necesitaba en realidad la figura que bastaba digamos con la forma con la materia con el color para poder digamos simplemente que la obra para mí razonara y como tengo esta formación de músico cada vez era más evidente que lo que me interesaba era la vibración de la obra de hecho yo planteo que lo que hacemos nosotros los artistas es instalar una frecuencia lo que tratamos de hacer es poner nuestra frecuencia digamos y es como nuestra nuestra meta al final como artista es instalar la frecuencia que uno tiene en en el colectivo entonces a mí hoy en día es totalmente natural ser abstracto de hecho cuando dibujo cosas digamos los circuitos me aburro no hay y tenía un par de crisis una vez que se murieron unos amigos y la única forma que tuve como de reembarme fue justamente pintando un bodegón durante casi cuatro meses pinté como 30 obras figurativas del mismo objeto de los mismos objetos digamos en la mesa pero fue una forma como de llevar un punto cero para poder digamos entrenarme digamos y hacer el luto de mis amigos pero después de eso ya volví generalmente a la fracción que curioso mira bueno la luna de la simulación no presenta un problema al contrario es como un hobby es como para mí pintar manzana y pera o pintar situaciones como que está todo solucionado no hay una solución a todo antes no existe esta cosa digamos de la sorpresa que hay cuando uno está haciendo una obra que no sabe por dónde va se desarma por todos lados es lo que me pasa a mí con la abstracción en mi caso fue natural desde siempre primero que nada creo que era pésima dibujante no me interesaban mis dibujos los encontraba no me interesaban en realidad eran malos pienso yo no sé y siempre vi como en plano cuando entré a estudiar a la católica el estudio de la pintura era muy académica y logré salir después de seis años porque di mucha vuelta por la universidad entre entre eso un semestre en biología y otro en psicología logré logré salir de la universidad sin haber ido nunca a una clase de pintura porque justamente la obligación era intentar hacer un bodegón y a mí no me interesaba el volumen no me interesaba el no sé cómo se dice modelar eso siempre vi en plano y encontré en la posibilidad de de tomar la especialidad de grabado y trabajar con Vilche me dio la oportunidad de trabajar en plano que era lo que naturalmente me ocurría era 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 por donde brotaban mis cosas y después con el tiempo me pasó algo parecido a lo que está hablando Félix que en la medida que que fui madurando lo la manera como la herramienta poderosa que tenía para expresarme era el color por muchos años trabajé el color intensamente trabajé con eso eso fue mi herramienta con más transparencia menos transparencia más profundidad menos más plano menos plano lo que fuera porque eso fue dándose la materialidad la iba encontrando en la medida de lo que yo iba buscando que necesitaba para lograr las cosas que iba queriendo tratar de encontrar digamos así que la materia tuvo mucha importancia hasta que hasta que de repente me agotó el color por así decirlo no sé qué va a pasar en el futuro pero la última serie que hice que se llamó Interludio que fue el 2008 fue como la culminación de eso y después de eso tuve un espacio como al menos de un año antes de empezar la serie Mute y cuando empecé esa serie no me dieron no tuve la motivación de usar el color es muy leve y lo he seguido usando muy levemente muy poco en todo lo posterior como todo es abierto así que no sé lo que va a pasar después yo creo que la atracción también todos nosotros abstraemos de algo sea un material psicológico ambiguo o sea algo físico que está en la naturaleza o en el paisaje o algo real pero lo que hacemos todos es abstraer y formar a partir de eso de lo que retiramos del consciente o del inconsciente para mí ¿puedo decir algo? sí, claro es que esta pregunta que hiciste Consuelo a mí me parece conflictiva e interesante a mí me pasó al revés que Francisca por ejemplo que siempre tendió a la abstracción yo tuve una etapa autodidacta muy larga desde muy chiquitito y después después de salir del liceo tuve mucho tiempo haciendo cosas autodidacta y en ese sentido me involucré como un poco decía Félix uno iba descubriendo no sé por los impresionistas se ponía medio impresionista después los pobistas y así pasaba por todo trataba de experimentar de todas entonces pasé por mucha figuración y me pasa que la decisión de plantear abstracción no fue fácil en mí era una renuncia a la figuración que es una un gran ámbito la representación entonces dejar eso y tomar la decisión fría digamos o implacable de sacar todo eso y generar solo abstracción en mi caso que era muy monocroma al principio y muy digamos muy sintética una síntesis muy implacable con muy pocos elementos me situé en el punto monocromo haciendo tramas con puntos y entonces era muy dejaba mucho afuera entonces para mí era muy problemático eso y todavía todavía creo que aunque aunque la obra era más expuesta o más pública que ha salido que tengo yo no representa todo mi interés todavía me interesa mucho la figuración me gusta también me interesa mucho también otros elementos que no son para nada abstractos por ejemplo el video la fotografía en fin que pueden llegar a ser abstractos pero me provoca mucha o sea siento que este límite de solo la abstracción digamos es en sí mismo o sea generarse unos límites es en sí mismo una potencialidad o sea uno mientras defina algo puede hacer la ley del embudo y generar una amplitud de eso pero también me pasa que que siempre en mis carpetas de proyectos tengo un montón de proyectos que no tienen nada que ver con la abstracción es un tema conflictivo para mí eso quería decir Andrés Vío quería decir algo Andrés Vío se sumó ahora a la conversación porque estaba con su con un lead de 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 Instagram y iba a participar hoy pero gracias Andrés por sumarte Andrés querías comentar algo lo que más quería era participar de esta conversación que me parece súper interesante y nada gracias por invitarme y todo el tema y disculpen la el no poder haber estado desde el principio pero contestando un poco también dando dando un poco mi mi mirada yo creo que en mi caso fue no 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 fue súper natural y no tiene que ver con una decisión tiene que ver más que todo con un con 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 la forma de hacer digamos uno yo me voy más atrás de la elección de pintar de pintar un algo figurativo algo abstracto me voy al hecho de ponerse a pintar y ese proceso para mí el proceso de poner el pincel en la paleta y después pasarlo a la a la tela digamos ese es el proceso más importante para mí entonces yo me quedé siempre siempre me eso es lo que me importó el proceso del hacer y a la medida que he ido explorando digamos el mismo proceso que para mí el protagonismo el protagonismo de de mi investigación de mi forma de trabajo o lo que o lo que me gustaría llegar a hacer es que que sea el el hacer mismo es el protagonista de la obra y y y por eso mismo uno en ese camino uno va descartando digamos porque la figuración es parte de se va para otra rama se se va para otra dirección la fuente protagónica digamos entonces yo siempre he ido por el tema del hacer mismo del ocupar el tiempo haciendo produciendo el arte y y bueno es por ahí es donde yo me me marco digamos y no y de verdad que no lo veo como como algo antagónico de hecho bueno algo nos pasó en la historia del arte que nos pasan a Velázquez y y nos pasan esa esa como zoom de la mano que es una mancha entonces eso es lo que me interesa entonces yo no veo no veo que es un antagonismo y tampoco lo veo como como algo 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 diferente a lo que hacemos digamos el arte como uno el proceso del hacer y claro uno claro uno cuando describe algo queda muy amarrado a esa descripción que ese no es mi 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 fuente pero pero a pesar de esa descripción figurativa también está el hecho de de del hacer digamos y finalmente yo siempre le digo a mis alumnos que que no importa lo que sea figurativo abstracto o típico que es como que la enseñanza siempre los buenos los malos los negros los blancos entonces les digo que da lo mismo lo importante es que esté bien hecho bien resuelto eso yo esa es mi visión un poco de de cómo veo el panorama de lo abstracto y lo figurativo Félix hay un elemento que quiero sumar también que tiene que ver con por lo menos como yo lo veo con la lectura yo creo que uno cuando lee una obra figurativa se lee de otra manera totalmente ya como que es como que la información entra al cerebro desde otro lugar cuando uno lee una obra abstracta se ve hay un ejercicio digamos de tener que decodificar qué es lo que estoy viendo qué me produce a mí lo que estoy viendo qué es lo que me produce es agradable desagradable y uno empieza con una serie de descartes inconscientes a una velocidad impresionante tratando de descubrir primero la gestalt que esta forma es un pato no es un pato ¿me entienden o no? y en ese proceso uno entra en este diálogo con uno mismo como tratando de hacer cuerpo de esa percepción que tiene y por eso que yo encuentro que la abstracción para mí es un refinamiento de la percepción porque te lleva a un otro lugar mental a un lugar mucho más complejo y mucho más introspectivo y por otro lado cuando uno aprende a ir leyendo esos pequeños gestos es mucho más difícil para un artista por ejemplo mentir porque las obras nacen digamos desde este lugar del encuentro entonces los artistas se delatan siempre se delatan con todas las obras pero uno se delata exactamente en todo lo que uno está haciendo porque uno no puede hacer uno no está jugando ningún juego en el fondo de virtuosimpo ¿me entienden o no? ¿la obra realista miente más que la abstracta dices tú? bueno de partir es una mentira de por sí digamos por definición ¿no? porque está jugando con la ilusión óptica ahora por otro lado yo me acuerdo en mis estudios digamos haber leído en realidad toda la pintura siempre es abstracta siempre fue y siempre va a ser abstracta aunque represente un mono o una figura o un caballo ¿por qué? porque está hecha desde un lugar digamos que tiene que ver con la construcción de un espacio claro como que no es una verdad exacto y siguiendo un poco el legado de los maestros expresionistas abstractos la abstracción es lo que es es lo que uno puede sacar de ahí ¿se entiende? o sea un rojo es un rojo ese rojo no es la sangre el Cristo que chorreó no sé dónde no es lo que es es un rojo punto y es como ese rojo es percibido por mis sensores y como ese rojo yo tengo que manejarlo y vivirlo en mí y que me produce a mí ese rojo claro de hecho ese rojo tiene una temperatura una temperatura psicológica física son otros los elementos que uno relaciona uno no lo identifica con algo preciso yo creo que hay un tema político interesante que plantear así porque la decisión digamos de o sea cuando uno genera una visualidad figurativa específica una idea específica que se yo también está de algún modo direccionando un poco la lectura de esa obra es decir el mensaje o el discurso que quiere generar en obras como más no sé pienso en obras más políticas en fin pero por eso mismo genera se plantea como un conflicto ahí de la representación la crisis de la representación digamos que al momento por ejemplo a mí me pasó que yo como pasé de la figuración a la abstracción la encarné en mí mismo como sufrir esa crisis de la representación dejar la representación fuera hizo que volviera la presentación representación presentación entonces la presentación es lo que dice Félix es lo que es entonces se sitúa más en el cuadro como objeto y en los elementos específicos del color la pintura en fin cosas más intrínsecas formales de la pintura o de lo que uno está haciendo y eso genera un poco como un conflicto en el sentido de que desde fuera se puede ver como un poco egoísta tal vez o como se puede decir esto un poco individualista un poco no sé críptico a veces sobre todo en una sociedad que está trazada y ametrallada por figuratividad o por imágenes pop no sé del mundo popular entonces parece a mí me interesa mucho ese conflicto esa relación o ese diálogo que se puede generar ahí por eso mismo me interesa mucho una oscilación entre la representación o la presentación encuentro que tienen potenciales distintos y que son conflictivos y sería interesante por lo menos para mí relacionarlos de alguna forma en fin planteo la reflexión no sé qué piensan ustedes tiene que ver con el mundo con el mundo del símbolo nosotros los humanos generamos una sociedad simbólica ya yo te estoy hablando pero la verdad es que si hubiese una persona que no sabe español entendería puro ruido yo tenía un amigo africano que me imitaba como yo hablaba decía ¿te explican? porque para él y cuando él era abrigado africano yo no entendía nada tampoco también eran puros ruidos entonces en el fondo la realidad es que hablábamos con puros ruidos ¿ya? nos hemos acostumbrado y hemos sido como que dice formatizados para traducir esos ruidos a conceptos y esos conceptos digamos a imágenes y esas imágenes a ideas etcétera etcétera pero en realidad son puros ruidos entonces es ahí y ahí me sentía porque tú con la música que tiene justamente que ver con eso porque la música también está en un cuestionamiento del lenguaje constantemente ¿ya? de no significar por ejemplo que las cosas no signifiquen que las cosas sean que las cosas sean sentidas y no interpretadas porque cuando yo interpreto algo lo estoy llevando a mi mente y mi mente tiene que ver con mi colegio con mi cultura con mi papá con mi mamá cuando siento algo vuelvo a los tres años a percibir directamente previo al lenguaje eso es todo un tema que es bastante conflictivo igual porque hay mucha gente que cree y algunos filósofos que el pensamiento está en la palabra yo el pensamiento no tiene que ver con la palabra existen millones de formas de pensamiento el pensamiento musical el pensamiento visual etc el lenguaje construye la realidad el lenguaje construye la realidad eso bueno eso por ejemplo yo no estoy de acuerdo con eso el lenguaje no para nada yo creo que el lenguaje el lenguaje construye la realidad humana pero yo cuando estoy encima de manos al menos mío tengo otra realidad y que resulta que el insecto que está en la hoja puede ser tanto más importante digamos que el accidente o que subió la bolsa en Tokio por ejemplo ¿se entiende? lo que no habla no existe es como si no hubiéramos no estamos conversando de todo esto no existiría es como pero creamos esto nosotros creamos existirían otras cosas otra realidad todo lo que hemos creado el ser humano no existe fuera del lenguaje todo existe dentro del lenguaje eso es lo que está diciendo ese es el problema ese es el problema en lo que hemos creado como seres humanos una diferencia es un lenguaje para poder encontrar la realidad hay que desandar el lenguaje ¿se entiende? porque hemos creado un mundo que es de mentiras ¿ya está complicado esto? sí es un tema muy complicado está complicado y es súper interesante la discusión ya es hora de que vayamos cerrando y bueno voy a leer un último comentario en la abstracción cuando no existe dice Mónica Ávila en la abstracción cuando lo inexistente se hace tangible como representación ¿es cuando la obra la completa el espectador? ¿o para ustedes la obra no necesita de esa parte? cuando lo inexistente se hace tangible como representación ¿es ahí cuando la obra la completa el espectador? no necesariamente no necesariamente como representación exacto es que la realidad en el fondo la pregunta está basada en que existiría una realidad objetiva afuera de nosotros y eso entra en un problema filosófico profundo yo creo que no existe la realidad pero a lo mejor sí para para ese espectador bueno sería su realidad entonces frente a eso cuando yo estoy frente a una obra por ejemplo de la Jimena yo genero una situación de comunicación y de realidad que puede que Jimena esa obra claro es para mí sí totalmente y esa es la gracia que tiene ¿no? no sé si contesté la pregunta o no o la acercamos a ella Francisca y Vicente dice Francisca Montes dice si una lectura sí una lectura en relación a lo del a lo del lenguaje supongo ¿no? sí una lectura no antropocéntrica de la realidad perdón perdona por la conversación la pregunta anterior yo diría que no sé si se conecta con esta nueva pero diría que en mi caso el hacer mismo el hacer mismo es es la huella que va quedando es la huella que uno va dejando finalmente porque también uno se hace la pregunta los cuadros abstractos están terminados son terminados cuando se terminan también ahí hay una idea pero pero más que saltándose eso yo digo que que es la huella que va quedando digamos no no lo no sé no sé si importa si alguien el espectador lo ve o qué siente obviamente importante uno lo deja ahí para que la gente interactúe no sé pero pero no sé si el que el que va a sentir la persona de algo determinado en mi caso no no es no es lo importante para mí al espectador da lo mismo digamos puede ser es importante pero en mi proceso no es importante yo creo que en el proceso de casi todos tal vez no es tan importante eso pero al final hay una interacción entre la persona que ve las cosas y la obra de arte es inevitable eso independiente de que si es el propósito de alguien de uno yo me acuerdo haber leído digamos de que al final el artista busca encontrar algo que lo conmueva y eso lo comparte yo creo que tiene que ver hay un gesto aquí más que de declamar o tirar una filosofía de que lo que debe ser la cosa uno comparte sus propias investigaciones a la gente digamos que quiera digamos que le haga sentido yo no sé si a ustedes les pasa será muy egótico mi comentario pero me pasa que cuando alguien se interesa en mi trabajo como que igual uno siente una conexión especial con esa persona como que es alguien que entró en tu misma frecuencia no sé como que siento que hay algo muy atractivo en esa parte como que termina a mí me completa en verdad o sea como que siento que se completa para esa persona digamos no digo para un público en general porque es imposible pero pero sí me pasa que siento una conexión especial con una persona que se interesa en mi trabajo sí por supuesto y como dice Félix que interesante eso de que uno uno comparte lo que a uno le conmueve finalmente es como una sensibilidad una melliza madre Malú perdón aló Malú hola voy a leer un comentario estamos como a la hora de ir cerrando Malú todos perdón unos comentarios finales Tania dice muchas gracias muy buenas las charlas Catalina Bauer dice grande Félix gracias todos muy buena conversación ídola Consue gracias Cata Sebastián Riquel me dice ¿quiénes de los artistas aquí hacen clases? todos Andrés hace clases en Escuela de Arte ¿no? yo hago clases en la Universidad Autónoma de Talca en Talca en Talca perfecto yo hago clases en el Instituto Arcos en la carrera de Ilustración no sé quién más bueno Raimundo Edwards dice excelente conversación Monica Ávila dice un agradable escucharlos gracias Soledad Puelma dice muy buena la conversación y bueno vamos a ir cerrando porque es la hora muchas gracias a todos por escuchar la conversación gracias a los artistas que participaron siempre pienso yo que es muy interesante escuchar a los artistas Melania Lynch dice gracias no me perdí ni una y siempre muy buenas conversaciones genial escuchar en primera persona todo gracias Diana dice excelente instancia muchas gracias bueno muchas gracias a todos de nuevo gracias a ti muy especialmente y Consuelo gracias claro la reina habernos invitado y generar este espacio y Consuelo muchas gracias ha estado súper interesante y muy contundente la conversación es muy enriquecedor escuchar a cada uno hablar de su proceso especialmente a uno que todavía sigue como tanteando en la pintura y en el arte le quiero recordar a todos que se pueden conectar a nuestra página web del Mavi Mavi.cl a donde hay mucha información respecto a esta exposición se enfoca en los distintos trabajos de cada artista que está participando en la deriva la gesto la forma y que estén atentos porque vamos a seguir haciendo actividades estamos siempre presentes y bueno Consuelo ha sido súper buena esta instancia la anterior también muchas gracias muchas gracias a todos a los artistas por acompañarnos y también a todo el público que nos acompaña también muchísimas gracias gracias por tu participación adiós chau